Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente En esta ocasión les traigo las recompensas de este Division Rivals y Food Champions Más 10 sobres que tengo ahí de las marquesinas de esta semana Los momentos de las marquesinas y un SBC Ultimate que salió Y aparte un Food Draft Vamos primero con Division Rivals Esta semana hay buenos jugadores en el equipo de la semana Así que esperamos que salga algo Aparte están los Ultimate Screams Vamos a dar las recompensas transferibles Rango 1 de 4ª División Tenemos packs de 50.000 Y por ahí otros packs de jugadores especiales Creo que me parece que su pack es de 25.000 Oro 2 como cada semana Me parece que pues es un rango regular Tampoco es la gran cosa Vamos a ver si esta semana nos sale algo Vamos a ver tantas semanas que no nos sale nada Esta semana es la que hay más posibilidades yo creo que hay de que nos salga algo gente Voy a dar esta central porque es el que me parece que tiene mejores stats Aparte puede venir bien Vamos al otro sobre Por favor, por favor, por favor Uh, Tyson, Tyson, Tyson me agrada Es un super revulsivo Es uno de los que tenía En la lista de interesantes Así que por lo menos nos toca uno bastante interesante 93 de ritmo, 82 de tiro brasileño Lo único es la liga Que está bastante flojita Vamos a abrir todos estos sobres que tenemos 16, uno de plata así que prácticamente 15 Voy a ir abriendo y si sale algo pues ya se los pongo Si no pues nos vamos a ver hasta los últimos sobres tochos Y eso siempre se los pongo gente Así que ya saben Este también puede venir cargado Este es un megapack, uno de los megapacks Es intransferible Bueno, por lo menos sabemos que va a ser panel Me parece que no vi caminante ¿Arthur? No, Alan Alan está bien porque lo estoy utilizando Este Alan yo supongo que lo voy a vender Me va a quedar con el mío Porque el mío tiene pues más contratos y forma física Pero prácticamente pues estoy recuperando ahí las monedas De mi jugador Bastante bien Ah, es intransferible Es el intransferible Bueno, me tendré que quedar con él Voy a cambiarlo por el que tengo en el club Voy a mandar este a la lista y vamos a Siguiente sobre Otro que puede venir cargadito Este es otro megapack Este ya es transferible me parece ¡Uh, caminante! Caminante, ok, pues Brasileño, caminante, brasileño Casemiro Fuck Es que cuando En cuanto veo caminante brasileño ¿Quién se me viene a la mente? Neymar ¿Quién se me viene a la mente cuando ves un caminante brasileño? Bueno, Casemiro de momento El primer caminante No le puedo decir que no Casemiro también Pues no me parece un jugador más top del mundo Pero pues Viene con un leno Viene un sobre regular diría yo Así que vamos al siguiente sobre Vean gente Nos quedan nueve sobres Pero son nueve sobres de poder Estos son puros sobres de jugadores ya Y dos megapacks especiales Que prácticamente son Sobres tochísimos con jugadores Así que vamos a ver que nos toca Voy a empezar por los de la derecha Ahora para cambiarlo un poco Y vamos a ver que nos tocan los siguientes sobres Por favor, ya que salga otro caminante Otra carta tocha Porque no nos ha sacado mucho de momento Me parece que este es panel Sí, panel y inglés ¿Qué paneles en inglés hay? Ah, cabrón ¿Está en el izquierdo? Oh, es un nif Ya se me hacía raro Pues está bien Por lo menos son 10.000 moneditas de descarte Que tenemos Greylish También no sé si valga algo Es de la segunda de Inglaterra ¿Está en la primera? ¿Está en la primera? Ah, las tombiles están en primera No he recordado No, tiene muy buenas stats No me parece que la voy a utilizar Lo más seguro es que lo venda Así que lo voy a aventar al club de momento Gente, ya quedan los tres sobres más tochos que tengo Dos megapacks especiales Y un pack de jugadores especiales Vamos a abrir los dos megapacks Y a ver si nos toca algo Si no, nos vemos ahorita con el pack de jugadores especiales De 50.000 Ya tiene que salir algo por fuerzas Este es un sobre tochísimo Me parece que es panel Panel serbio MC de Sunif No, Milinkovic Savage Tampoco es lo mejor del universo Creo que valen unas 6.000 monedas Por ahí Y siento que se queda un poco flojo Tal vez Bueno, ¿Qué es este? Va a ver sus monedas Al ser de la Champions Wow, tampoco vale mucho Vamos a esperar a que salgan Las marcas de la Champions Según antes se lo pida Este enaldo Que se ve más delgado que otros FIFA Así que vamos con el siguiente sobre Vamos a ver este otro pack De momento Tal vez solo un caminante Y vemos Pero no están asustados tampoco tan mal Ya que no salieron bastantes jugadores de monedas Delantero polaco Milik Wow, ¿Cómo Milik puede ser panel? Se me hace tiene 1.83 Me parece que los paneles deben ser de 1.84 para arriba Porque a veces No lo sé Siento que el que toque un panel Está bastante Uy, Lucas Moura, eh Aquí son 30.000 monedas Poco se dice Poco se dice Bueno gente Aquí estamos con el último sobre Y vamos a abrirlo Esperemos que nos toque algo Por lo menos Regular Vamos a despedir el video Gente, gracias a todos los que lo vieron Pues que se pasaron el apoyo Que están en el canal Dicen un saludo Como me gusta Síganme en Twitter y Twitch Que están en la descripción Y pues prácticamente Hasta el próximo video Uy, caminante Caminante brasileño otra vez Dime, por favor Uy, Firmino Bueno Bueno, Firmino Tiene lo suyo, eh Ojito que estaba pensando Hacerme instruir este Food Champions Una Premier Estoy probando otra plantilla Que me está gustando Pero siento que le falta Un paque para Para Food Champions Así que Oh, estoy sobre esta buena Porque también me tocó Marquinhos David Luiz Que está ahí Bueno, interesante sobre Así que hasta el próximo video Gente ¡Gracias!